Gracias a la gestión que tuvo nuestro alcalde y gracias a todo este trabajo que se ha venido adelantando, a los permisos que se dieron para que estos empresarios vinieran acá y vieran la oportunidad en el municipio de La Dorada de generar una clínica de alta complejidad, vamos a tener unidad de urología que es muy importante para los usuarios. Tenemos usuarios que se tienen que desplazar diariamente a diálisis, a onda, a ibagué, a manizales y pues esto es muy triste para los usuarios tener que, fuera de que salen de un procedimiento que es bastante complicado tener que viajar, muchos de ellos sin recursos económicos para hacerlo, entonces es de verdad que muy importante que este tipo de obras, que son obras de salud, que piensan en mejorar la calidad de vida de los usuarios se estén incrementando en el municipio de La Dorada. Vamos a tener unidad de cardiología, unidades, vamos a tener UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI adultos, va a ser un hospital que tiene una infraestructura grande para atender a toda la población, no solo del municipio de La Dorada, sino a toda la población que está alrededor y que convergen los otros municipios, entonces son unas obras maravillosas que vienen al municipio de La Dorada a evitar que los usuarios sigan teniendo estas barreras de acceso porque no se encontraban los servicios acá y tenían que viajar a otras ciudades para obtenerlos, entonces sí es muy importante para el municipio todos estos cambios que se van a tener en materia de salud. En el municipio y desde que haya una oferta de salud en servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad las EPS garantizarán el servicio de contratación. Estamos a la espera de que nos habiliten otras EPS acá en el municipio para poder que los usuarios puedan acceder digamos de manera a otras EPS y que puedan escoger a la EPS que quieran pertenecer porque en este momento nosotros estamos limitados en EPS acá en el municipio, solamente contamos con tres EPS y una de estas EPS pues tenemos un poco de dificultades y estamos a la espera de que se tomen algunas medidas.